¿Qué tal? Le saluda a Miguel Amante. Le cuento que una mujer fue arrestada con cargos de asalto causando lesiones. De acuerdo a las autoridades, la señora de 86 años de edad, ahí está en pantalla, estaba en un restaurante aquí en Laredo y se negó a pagar por los alimentos consumidos. El propietario lo tiene en pantalla, nos informó que la mujer ya iba por el segundo plato de comida, pero que cuando llegó la hora de pagar, empezaron los problemas. Mire, vamos a dejarlo ahí, le cuento más esta noche a las 10. No me falle. Gracias.